Un mamá de fe, los sincarios de Bogotá Yo tengo una flor, me la fumo con color En esta improvisación, yo hago una canción Vamos a empezar, a rimar Tengo un poco de acción acá Tengo al mar, como ya ando acá Tengo una puta acá En la cama, comiendo papitas Con poco de salada Tú sabes que yo, mi motor, es el gol de la salada Que el que no haya robado es un mentiroso ¿Cuánta gente crees que has matado en toda tu vida? A mí el que me la hacía, me la pasaba Yo conocí la droga en el colegio ¿Cómo le quitan la cabeza ahí? Este revólver es capaz de matar a dos personas Seguirán Y vienen a faltan al respeto a los más trampa ¿Estarías dispuesto a utilizar la pistola? Manos, te inicio ahí, es una coneja intro Yo creo que yo traje Ay, mercadista, arrique de todo Que el que no haya robado es un mentiroso ¿Cuánta gente crees que has matado en toda tu vida? A mí el que me la hacía, me la pasaba Yo conocí la droga en el colegio ¿Cómo le quitan la cabeza ahí? Este revólver es capaz de matar a dos personas Seguirán No, pues yo no sé si Bogotá será más caliente que Fajalín Estaría dispuesto a utilizar la pistola para matar a alguien A los locos A los 12 años coge la maric*** A los 13 coge la vaso Conoce usted el barrio ¿Es peligroso como dicen que usted sepa o...? Sí, por acá es peligroso, sí señor, debe tener mucho cuidado La verdad es que yo por acá no trabajo Me encuentro en Ciudad Bolívar Una de las zonas seguramente más deprimidas y más violentas de todo Bogotá Está situada en la parte sur de la capital Y se expandió en el siglo XX Cuando en 1950 y 1960 Aquí hubo una emigración brutal de personas Que ya no encontraban sitio en el centro de la ciudad Es solo en 1973 Que se construye oficialmente Ciudad Bolívar Y el nombre deriva de el líder de la independencia de América del Sur Este territorio se extiende por 13.000 hectáreas ¿Sabes cuánto son 13.000 hectáreas? Pues un montón Yo no tengo ni idea de cuánto es, pero es muchísimo Pensad que la parte más baja son unos 2.400 metros Y la más alta unos 3.100 Estamos hablando de un territorio gigantesco y muy alto Por eso la verdad me falta un poco de aire Os no voy a mentir Me están acompañando algunas personas Que no quieren salir en el vídeo Pero sería casi imposible grabar por esta zona Porque es una zona donde pasan mucha, mucha cosita Ya lo habéis escuchado lo que decía el taxista Que aquí ni quiere entrar Estoy seguro, obviamente Por un montaño para allá Mira Loma, ¿no? Barrios que hay muchísima gente buena Muchísimos trabajadores Ahora vamos a ver que hay muchas familias por la calle Pero al mismo tiempo hay muchísimas pandillas Aquí hay más de 350 barrios Últimos datos de 2008 Y siempre estos datos decían Que aquí decidían más de 630.000 personas Han pasado más de 10 años Yo viví en un barrio de Simón Bolívar Que se llamaba María Cano Y eso era todo feo Sí, ¿qué viviste por allá, monó? ¿Qué viviste por allá? Entonces, seguramente ahora Aquí recién más de un millón de personas Una de las zonas más grandes, más extensas De todo Bogotá Estamos en la parte sur Porque Bogotá está dividida Puede ser en tres partes La parte norte, la parte central y la parte sur Y como os comenté en otro vídeo Están la población dividida por sectores Sector 1, sector 2 Son las personas más humildes Luego tenemos 3 y 4 Que están bastante mejor Y luego tenemos 5, 6 Incluso 7 Que son las personas más adineradas Que están en la parte norte Hoy es un día especial Porque es un día de elecciones Entonces hay mucha gente que no trabaja Y al mismo tiempo Hay una atención policial Un poco más importante, por así decirlo Porque en los años 90, 2000 Incluso 2010, creo Habían en ese día Muchos atentatos terrorísticos De hecho, una persona que conozco Era un pandillero En esa época Iba con la moto Cerca de los CAI Que son los puntos Donde está la policía A ver si podemos ver uno Y le tiraban bombas Mirad aquí Mucha gente, mucha vida Mercado Y muchísimas Muchísimas motos Y ahora Bato la cámara a la mano Porque pasan muchas motos Yo pensaba que se llamaban Motochorros Pero ayer me dijeron Que el nombre en realidad es otro Pero es una práctica muy común Que pasan en moto Y te voy a la cámara ¿Vale? Marica como lo que van viendo Manu Toda caja como lo que van viendo ¿Vale? Te voy a la cámara ¿Vale? ¿Vale va a pasar? Hablaba de la policía Ahí está El CAI Vista hermosa Es verdad que la vista es muy hermosa Ese barrio quedaba en una loma Y había un parque Que se juntaba todos los ñeros Y se quedaban ahí fumando marimba Y robaban a la gente Que no se veía Ay que puta Lo repito Complicado Me encanta que aquí en Colombia Hay muchísimos de estos puestos pequeñitos Que venden Tito perico Hay más cerca de la perola El perico es un café ¿Qué es con café americano? Que pero no le ponen un Manu Esa marica como lo que van viendo Cuando van grabando con una cámara Todo el mundo Pilla eso Y pilla ese cucho Como le hizo más la cara Manu Uy Pero la gente que La cocaína se llama perico ¿Qué? ¿En Colombia nunca me hizo una cámara o qué? Marica también Un vínculo estúpido Entonces Depende un poco de donde estás Puedes ir perico en un bar Y te da un café O puedes ir perico en una esquina Y te dan Supongo que aquí El pico El pico Es donde se vota Porque hay mucha gente Como en España Te mando la coordenada No Para tomar el video A ver Ponen los puntos de De votación Por así decirlo Aquí tenemos un mercado centro Uno de los Supermercados Más grandes de la zona Y podéis ver que hay mucha curiosidad Pero Me parece que Los colombianos son curiosos Pero muy educados Es difícil escuchar Hijoputa No sé qué Insultos O sabe Gente Que me quiere hacer daño Ahora repito Voy acompañado Vosotros no lo veis Están en En otra esquina Este tipo de gente Que No que la gente Que lo queda viendo raro Porque ya En una cámara Ves este marica Lo vea Ves este marica Ves este marica Están en En otra esquina Son personas Muy potentes Aquí de la zona Justo por eso No quieren No quieren salir Y os tenéis que quedar Si o si en este video Porque voy a hacer algo Que no he hecho En la historia De mi canal Algo Diferente Mirad el tráfico aquí Es una locura Me muevo Porque si no Me pillan Aquí hay que pasar así De una Y la persona Que me acompañan Me han dicho antes Que hemos ido a desayunar Que esta esquina misma Perdón Es una esquina Bastante peligrosa Porque cada dos por tres Parece que hay Un muerto Aquí Como en muchísimas Zonas marginales La gente se molesta Al toque Me ha gustado mucho Esta frase Argentina La voy utilizando Quiere decir que Se enfadan muy rápidos La gente Cuando sufre Ya sale de casa nerviosa O al toque Creo que era Al toque Ya sale de casa Tengo que sobrevivir Entonces como tú le dices algo Pum Sacan el fierro Y termina ahí la cosa Y sacan el fierro Hacer Una entrevista Muy interesante Porque es algo que No pensaba que existía Pero si Quédate porque vas A flipar He conseguido Entrar en Lo que ellos llaman La oficina Es un lugar Muy muy peculiar Mirad aquí Obviamente No os puedo decir Donde estamos Y vamos a entrevistar Una persona que tiene una historia Muy Pero Muy heavy Aquí ya vemos De lo que estamos hablando Uy Bueno Ahora nos metemos Ahorita que veamos Este videito Y pues no sé Esperemos Esperemos que acá El video Y ahí pillamos Un poquito Los revolver Tú sabes Con mi parcero Y nos cuesta un poco La historia Pero antes Un porrito ¿Cómo lo llamáis? Sí Un porrito Un porro Ahora hablamos Imaginete hacer un video Como ese Y que la cámara No esté grabando No estoy diciendo No mano Que gal Esa es la cagada del mundo Mano Hierba y acá le ponemos Un filtro Ah y luego en otro lado Lo mezclan Con el tabaco Uy Remaje Y la has puesto demasiado Ni se cierra eso No yo creo que Es el buen Sí 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 Que enrique ni se cierra Pero no Vareta ya con tabaco Es raro ¿No? Ya Le das una calada Y te muere En España Combinan El agua con tabaco No me está tan resucio ¿Cuánto puedes fumar En un día de estos? Uy no Yo me fumo por ahí Unos Diez barretos al día ¿Diez? Sí claro Desde por la mañana Que inicia el día Unos inicia Saliendo de la casa Con el barretto Claro Si sea para el trabajo Para el trabajo Claro Motivado Sí ¿Qué te me pido? El perifano Sí Sí Trico Ya El cinche es el arquitecto A ver hermano Explícame un poco ¿Cómo te llaman? Diez al día Normal Poquito O sea No poquillo Poquito O sea Normal Normal Paría de Saza Está mostrando que Bogotá es más peligroso Que Cali Lo que yo siempre queda así Hermano Pero es que Eso depende de los lugares También Seguro el video De Saza Nosotros somos una recocha ¿Y por qué una recocha? Que en Venezuela No puede salir A más de las nueve Que ahora No se suma como a cinco Pero la real La real A mí pues A mí me dicen El loco El loco ¿Por qué? Pues es un apodo Que nació Porque mi hermano Pues el chino Si era loco Entonces De ahí viene La poca Estamos en un lugar Que se llama La oficina ¿Qué hacéis aquí? ¿A qué os dedicáis? Pues yo La verdad Yo Al rebusque A la guerra Si me entiendes Pues ya uno No roba Ni el inquiet Porque tal vez O pues Por los laditos Si sabe Pero tampoco Se mete uno Tampoco a loco Si cuando estamos El grupo Saca uno Y saca el otro Por la libertad Y por los problemas Con la ley Y ya Pero explícame un poco De tu vida Tú has nacido No decimos dónde estamos Pero tú has nacido En ese barrio No yo llegué Como cuando tenía Tres años Acá Pero si Prácticamente Uno se crea En el ambiente Y ya uno es de acá Siempre Toda la vida Sin palabras ¿Cómo han sido Tus primeros años Tu infancia ¿Has ido a la escuela O directamente Te has metido En el mundo de la calle Muy muy joven No Yo conocí Incluso Yo conocí La droga Fue en el colegio Pues ¿A qué edad? A los 12 años Cogí la marihuana Y a los 13 Cogí la azúcar Muy honor Vea Es ¿Cómo Esto, no? Estas Estas Pindoritas Vale ¿Y qué hace? ¿Cómo es el efecto? El efecto Es producir Como Adrenalina Alterar la adrenalina Pero produce Al mismo tiempo Pánico Ah Vale Pánico Pero un poco La hierba también ¿No? Te da un poco De paranoia A veces También 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 produce Sí, paranoia Entonces ¿A qué edad Empiezas a Delinquir ¿Y qué hace? Sobre todo Empiezas, no sé Con pequeños robos O vendiendo Hierba ¿Qué hace? No, yo empecé Incluso yo no fumaba Ni marihuana Pero yo empecé Vendiendo en el colegio Ahí en Laurier Vale Yo vendía Nosotros vendíamos Con otro parce Y ahí fue cuando Pues Empecé Ya a fumar No, pero pues Normal hay gente Que le toca A pesar de dormir Tempranada Porque pues El ambiente Empecé a conocer El mundo De que eran Las drogas Y pues Y pues La casa ¿No? Empiezas vendiendo Y luego Pasas por ejemplo No sé A robar O siempre Solo has vendido No, yo Pues ahorita No vendo Pero pues Sí ¿Has robado también En tu vida? También, obvio Claro Que el que No haya robado Es un mentiroso Entonces Sí Eso Pero Todo eso Que estamos Viendo aquí Hay Tres revolvers ¿No? Es que el niño Eso porque no sale De la casa Bueno Es que todos Tenemos ambientes Diferentes ¿No? Con balas Pistolas Y todo Esto no lo había visto Madre mía ¿Dónde es esto? Para ir la compra Si alguien Te da una cantidad De dinero Estaría dispuesto A utilizar La pistola Uy papi Esperate Yo sabes Que dijo Esperate Dijo ahí una cosa Uy papi Pero Hacerse adicto Ahí es El problema Meter en vez En cuando No es nada Pero O sea Las personas Que meten Y se vuelven locos Por aquello Ahí el error Lo que es bueno Y no les da mucho De efecto Entonces menos Matar a alguien Aparte Pues sí Pero los niños De ahora Por aparentar Que son calle Los caramelos Fuman Y ha sido un poco Maricada También El clásico Sicario ¿No? La palabra Sicario Pues sí Obvio No Yo no creo Que el Sasa Este asustado ¿Por qué Atarca algo Si nomás Le están contando Una historia Normal Porque está cagado ¿Estaría dispuesto A utilizar la pistola Para matar a alguien? El clásico Sicario ¿No? La palabra Sicario Pues sí Obvio Depende Usted sabe Depende Depende De la cantidad ¿No? Claro Digamos Es que Si no La plata Se sabe Que por la plata ¿Por cuánto dinero Matarías a alguien? ¿Cuánto quieres? No te requerías Y yo Y yo Cobraría No 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 Es que Digamos Ese karma De 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 Quitarle la vida A alguien Yo creo Deben llevar pistola ¿Y a usted Amigo Alguien Que tenga Una pistola Pues depende ¿No? Porque pues Si yo Una pistola Para mí No me ha miedo O si yo Alguien Con una pistola Pues normal Depende Si ya me está Robando Y para Pues sí Pero si yo Acá Una pistola Pues normal Bueno Pero mano Si es verdad Que ese marica Mete bazookas De los tres Eso ya no Le debe hacer Ni mierda Que no Y todos esos locos Que meten Bazooko Toda la vida Y siempre Le sigue cogiendo ¿Qué? Lo que uno cobra Pero yo Cobraría Por unos Unos cinco ¿No? Cinco Millones Para arriba Cinco millones ¿Cuánto es Al cambio? Mil Mil Quintos Dólares ¿Por cuánto? Hay gente Que lo hace Por mucho menos ¿Por cuánto? Un millón ¿Talguien? Esa frase Es medio Loco Que la plata Por la plata Baila el mono La plata Baila el mono Por la plata Baila el mono Pues nosotros Las personas ¿Cómo somos los monos? Pues así Pues sí ¿Cómo lo verías? Por la plata Baila el mono Pues uno baila Por la plata ¿No? Bueno le pre Es que hay pene O sea mano Nunca es como la primera vez Pues obviamente no es como la primera vez Porque el cuerpo se va adaptando ya después Y uno ya El cuerpo siente los efectos normales No es como la primera vez Que uno no se Le va a dar alguna droga Y uno Porque uno no sabe Pero ya después de varias veces Uno ya sabe los efectos Entonces uno ya sería normal Uno está viejado Pero normal Pero depende No depende Cuatrocientos mil Cuatrocientos mil son Pero yo sí Yo quisiera Cifra iría de Es que el baño el perro Y para que me he hecho La camina mucho lo que dice No, eso es que Yo ya le voy a dar como 20 Cuatrocientos mil son Cuatrocientos mil son ¿Cuánto es al cambio? 1.500 dólares. Pero aquí no, aquí hay gente que lo hace por mucho menos. ¿Por cuánto? Un millón. Bueno, es que depende, no, pero depende. 400.000 son... Bueno, ¿qué tiene el bazuco? Bueno, ¿el bazuco es todo los residuos de droga? Él le está cobrando, es como si fuera a final, puede haber un millón de pesos o alguna mierda. No, se expiró ya, es como 20. Le he pagado 500 a los pesados. Oye, marihuana, poca, yo que a puta voy a saber qué más me pueden echar. ¿Por una bolsita de esta lo harías? No. No sé cuánto puede valer eso, ¿cuánto vale cada pastilla? 200 lucas. ¿200 lucas cada pastilla? No, a 2.000. Ah, vale, vale, todo. Cada una y ahí 200 lucas. Hay 100, entonces. Sí, sí, sí. En cada bolsa. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Con la pistola ahí, mano. A mí me dicen... Tú eres aquí de la zona y eres un chico... Ya vamos a meternos un guía de bazuco. Uy, no, mano. Respeten, hermano. A mí, invíteme en todas las cosas, pero eso no... Con lo que veo muy respetado. Sí, yo soy el que manejo la soja de aquí, de Ciudad Bolivia. Entonces, tú eres la persona que... En el bazuco, en el bron de Bogotá, hasta le echaron unos huesos molidos. Vean eso, mano. Si hay algún problema, te llaman y tú lo resuelves. Sí, yo no vendo, pero yo soy el que cuido es que nadie más venga y monte tráfico, mejor dicho. Entonces, yo soy el que voy y quito toda esa hueca. Entonces, si yo mañana... Ella tiene que colocar el loco que nos marchamos en la casa. Yo soy el que voy y le golpeo a usted y le aviso. Si no me golpea, pues lo mato. Pero tú de primera me avisas solo con puñetazos. ¿Me hace daño o me disparas directamente? La verdad, la verdad, la mayoría de veces le rompo bandera. ¿Rompo bandera quiere decir? ¿Lo pego? Le doy su cicatricita para que se acuerde que si es en serio. Joder. ¿Normalmente qué utilizas? ¿Manos desnudas? ¿Machetes? Está con las uñas. No, bueno, la verdad yo sí creo que sea la gran cosa. O sea, mano, es por el nombre que uno le coge miedo. No, que por el nombre. Pero no, por lo que uno ve, mano. Si me toca con las uñas, lo mato. ¿A cuánto me presto? Solo de menos. ¿Te ha pasado de matar a alguien sin pistola, solo con tus manos? Sí, la verdad, sí. Pero no puede que el sicario... ¿Cuánta gente crees que has matado en toda tu vida? ¿Un sopa? ¿Cuándo le dan el viernes? ¿A tres, dos, cinco, cinco, seis, 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 seis. Mucho. Mira, tiene culo cara de loco. Y llevo trece años. ¿Cuándole pistola a la gente? Desde los once años. Desde los once años me tienes nada soledad. ¿Te ha pasado alguna vez que has hecho daño a alguien y luego te has arrepentido? Esa marica yo creo que ahí sí debe estar un poquito como cagaitita, ¿eh? Sí, como un poquito como alerta, como un poquito nervioso. No asustado, pero un poquito como nervioso. ¿Por qué? ¿Cuándo tú lo haces sabes lo que estás haciendo y sabes que la persona se lo merece? Sí, es que hay una gran diferencia entre quererlo hacer y hacerlo. ¿Vale? Porque hay gente que necesita echarse una droga estas, una pepa. Sí. Echar droga, mejor dicho, para yo sentirse que son hombrecitos. ¿Tú? No, nosotros sí. Nos falta el respeto a los malditos. Esa es la ley de nosotros. Tú no necesitas droga. Tú son tantos años que lo haces que eres un profesional. No, pues no profesional, pero sí, sí. Controla tus emociones. ¿Sabes hacerlo? Sin agüero. Sí, sin agüero. Claro. Si el que lo piensa pierde. ¿Cómo? Normalmente, ¿cómo se mata una persona en ese sentido? ¿Se puede hacer a luz del día o se... ¿Cómo así que nosotros, Nicolás? Es así que nosotros, yo nunca dije eso, bro. Que nosotros decíamos, no queríamos afuera o no, porque decían que uno metía así, se volvió loquito. Hay que esperar de noche. ¿Dónde es la pata? ¿Dónde se pongan los partimos? ¿Tú podrías ir delante de un cai? ¿De la policía y matar a alguien? ¿O no? Porque... ¿Lo has hecho? ¿Y te ha pasado de tener que matar policías que te estaban buscando? No, pero tengo amiguitos que... Unos cuadros de loco. Sí, imagínate que aquí va todo bien, en el barrio no hay ningún problema. Vengo yo y te digo, tengo un problema con una persona. ¿Lo puedes matar para mí? ¿Tú cuánto dinero quieres? Pues depende de la circunstancia que sea, si me entiende, tiene que tener su razón para... No, yo lo hago... Si usted me da una buena razón, hasta yo vuelo bajo gratis. ¿Ah, sí? Se me da una buena razón. ¿Qué puta mano? Si te digo, por ejemplo... Si no, pues... A lo bien, a lo bien. Para mí ya, millón y medio, eso... Aquí la gente es... Y yo matan por menos, ¿ojo? ¿Cuál? Hasta porque le digan que... No, lo llevo con otro abogado, ¿ojo? Por sentirse más guapos que uno, o el gremio de uno, ellos van y lo hacen. ¿Cuál es una buena razón para ti, para matar a alguien? Yo vengo y te digo, por ejemplo, han violado a mi hija y tú ahí lo matas. Oh, hijo. No, pues ¿quién no lo mata? Yo solo, jaja. Poco ahí habla detrás mío, así. Hay algo que... Yo sí, me acuerdo de viaje. Se fumó y afroba hongo y no puede fumar marihuana porque te mal viaja. ¿Se mal viaja qué? ¿No aceptas? Por ejemplo, las violaciones no se pueden en mi zona. Sí, mi hijo estaba... Tampoco en la montaña no me dejo que arroba. Claro que más de uno usted sabe que usted come su pepita y eso y le da la droga porque esa es la droga, para eso la da droga. Pero ellos ya, con el tiempo ya saben que si roban, pues ya saben qué les pasa. Hay algunas personas que tú no matarías nunca. Por ejemplo, niños, si te pagó muchísimo dinero, ¿matarías? No, mujeres, yo no mataría a mujeres. Pero a un niño, ¿sí? Un niño de ocho años, tampoco. Pero entonces, ¿ves? Hay un código que no está escrito por el sistema. Yo no lo haría. Son comitas de hueco también las pro de... Según... Pero... Conoce que... Tengo amiguitos que lo hacen, si me entiendes. ¿Y tú qué piensas de eso? Es demasiado... Tiene esa forma de pensar, ¿no? Claro. Sí, sí. Esto sí. Te puedo preguntar, tú veo que... Bueno, estás fumando marihuana y que es algo de... Buena. Vale. Y aquí en el barrio, ¿qué droga se consuma, por ejemplo? Porque nosotros en España... Asumimos todo. Y compadre que llegue aquí, ¿no? Pero... Es lo que mares. Si usted está tomando y le muestra a Jacob, si usted quiere probarlo, pues... Pero... Pero en España pensamos que en Colombia se utiliza mucha cocaína. Y veo que en realidad no. Sí, obvio. Porque me dijeron, la fábrica no consuma. Entonces, se produce mucho aquí, entonces la gente no la quiere utilizar. Pero tú me estás diciendo que sí. Acá lo que más se vende es eso, perico. Perico y azúcar, a los locos. ¿Cuánto puede gastar un gramo de cocaína? Buena. 10 mil. ¿10 mil? Estamos hablando de 2 euros con 50, 3 dólares. Mano, eso es de por allá de los... Tony, uno de mi jefe, es de por allá y trabajó. Y trajo al trabajo en una reunión y cada uno se comió uno. Ah, ya la goma. Muy poco. En España son 60 dólares. Imagínate. Y es que eso se apunta en una... En una huichop. Es más barato y por eso se mueve más... Más en cantidad. ¿Qué es lo más fuerte que has visto en tu vida? Algo que te ha impactado mucho. ¿Ves cómo le quitan la cabeza a alguien? ¿Cómo le quitan la cabeza a alguien? Uy, con la raja. ¿Has visto cuadros de cuadros? También vi... Tengo un amiguito que le echaron así en la cara. ¿Has sido en la cara? Los mismos amigos, sí, para que no los conocen. No los conocían. Sí, hermano. Son cosas muy fuertes, ¿eh? Son cosas de locos. ¿Tú cuando sales a la calle, estás asustado? Dice, puede ser que hoy me matan. ¿O caminas tranquilo? Pues con esa la que vivimos, ¿no? Lo que uno hace con las manos, uno lo agarra con los pies. ¿Estás acostumbrado? Sí. ¿Cómo te ves en 20 años? ¿Crees que vas a seguir viviendo así o quieres cambiar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees? Creo que esta noche me quité el martirio. ¿Ustedes han llegado a pensar eso? Mi juventud fue una juventud de niño que yo la viví así. Más nunca maté a otro por dinero. ¡Hola, María! Por defenderme. Claro, por salvarte la vida. ¿Cómo estás? Hace rato no te veía por aquí. Es el sargento Glover. Y yo fui una persona que no... Pero, hermano, ¿qué, hermano? Mechas, ¿qué, hermano? ¿Puéntate serio? Bien, bien. Estamos reaccionando un video aquí de Sasa. Bueno, pero llegaste retarde. Me decían que a mí me cae una vuelta para hacer. ¿Camina que hay una vuelta? Yo, bien. Que como la trate la veía. ¿Puéntate? ¿Puéntate la vuelta para hacer? Vale, sí, sí, sí. Sí, hermano, me echas a andar como muy simpático, güey. No sabes qué. Más nunca me presté para eso. Vale. Pero sí... ¿Pero por qué? Iba contra tus valores. No sé. Yo... Yo lo... Fui un loco. ¿Qué fui un loco? A mí el que me la hacía me la pagaba. Lo que fuera, lo que sea. Te puedo preguntar, ¿qué se siente a matar a una persona? ¿Hay algún tipo de emoción o no? En el momento uno... Siempre hay una primera vez. Ya después de que usted hace la primera vez, ya se le quita el miedo. ¿Sí? Ya viene como una adrenalina, como una maricada que le dicen, bueno, vamos a cascar esto. Vamos. Después que matas el primero, ya... Bueno, me alegro mucho que estés bien, pero me tengo que ir. Perdón que no me quede. Me anotaba ya, María. O sea, espero volver pronto, María. Es mucho más fácil. Sí, ya le quitan miedo, ya le quitan las maricadas. Claro. Pero tú cuando hacía esto, estabas sin asumir nada o tenías que... Ese cuchito se parece que me parece a papá cerdito. Beber alcohol o a sangre fría. Chao, María. Chao. A mí me ha gustado siempre y más que todo, hay veces hasta sin tomar tinto, si quieres saber. Porque uno debe decir, reacciona mejor. ¿Sí? Hay gente que llega y sí, hay veces que utilizas el alcohol y todo eso para creerse de tres huevas. Claro. ¿Sí me entiende? Pero tú dices, los hombres de verdad no necesitan nada, lo hacen así. Lo que pasa es que el temperamento mío es muy fuerte. ¿Sabes controlar muy bien tus emociones? No, ahorita. Yo, por ejemplo, a mí es que... Por ejemplo, una rabia de mí es así. Yo reacciono desde el momento. Ah, no te lo piensas. No, no. Impulsivo. Si la cagué, la cagué y si no, pues, hasta luego. Yo, por ejemplo, yo todavía me siento con ánimos de tirarle a otro y eso. Pero yo, digamos, hay veces me digo, hijo de puta, no pagué un canazo cuando estaba chino, ahora sí para ir a pagarlo ya de viejo. Sí, no merece la pena. No, ya uno... ¿Vas a pasar lo próximo 20 años? Lo aplaca uno. Claro. Lo primero y lo segundo uno, por ejemplo, uno tiene sus hijos, sus nietos. No los quiere dejar solos. No, y ya es una experiencia más que ellos van a vivir contra uno, ¿sí me entiende? Claro. Por ejemplo, yo tengo un hijo menor, tiene 17 añitos, va a cumplirse, y él me ve en una reacción así, y que sea, ya eres de chino, una enseñanza de taita. Claro. ¿Te gusta dar un enseñamiento diferente a tu hijo? Ah, no, claro, porque eso ya, por ejemplo, ya es muy berraco, ¿sí? Uno ver a sus hijos por ahí de pronto detrás de una gran puta reja o algo así, eso es un karma para uno. Y uno que quiere para los dos hijos, lo mejor. ¿Qué piensas de los sapos? Eso también, los sapos hay que darles, es duro y puer puta. Tienen que morir los sapos. No, pues claro, porque a qué se meten entonces, o aguantan o tienen la jeta quieta. Pues explícame un poco, ¿cómo se utiliza? ¿Qué no ha disparado nunca y no sé? Digamos que lo que tenemos acá sí es un buen fierro, un buen... Usted de acá lo abre, ¿no? Mira el tambor. Por acá por dentro se ven las estrías. Las estrías son las que dan que la bala en impulso, ¿no? Para que pegue más duro, es capaz de... Este revólver es capaz de matar dos personas seguidas, los pasa a los dos. ¡Pues gorro, vea! Las marchas ortopédicas para nosotros es severo fierro. Tiene doble monte. ¿Qué quiere decir doble? Acá, para más seguridad. Para que pegue más duro. La vuelta de aprender a utilizar un fierro acá, entonces, esta es la mira. Política de YouTube, ¡ah! Ya es verdad que no puede enseñar como... ¡Ah, no! ¡Qué asco, mano! Que pues no vamos a armar una balacera acá, ¿no? Diría que no. Acá, vemos que hay un poquito corrido. Ahí ya, ahí ya como tal. Solo es poner el monte hacia atrás y dispararlo. Abajo, abajo, sí. No lo veo. Estamos en un entorno seguro. No pensáis cosas raras. Aquí no hay nadie. Estamos en el medio de las montañas. Así que... Tranquilos. Así. ¿Ya está? Ya aprieto. Sáquelo por la ventana. ¿Así es eso? ¡Qué mar... ¡Rebruto! ¿Qué? Lo voy a disparar desde adentro para que pegaran un... ¡Bum, ba, bum, bum! ¿Otra vez? Porque está yendo por el otro lado, tengo que hacer una. Voy a tener grado, nero. Y, se va a la transe. Uy, qué rico el video, qué rico. ¡Digo, qué rico! No, tío, qué locura. No, no. Qué rico. ¡Eso es demasiado, eh! ¡Bof! ¡Pá, pá, vá! una yo con un aglodo ay no que rico no no este es demasiado casi me he cagado encima te lo juro una pregunta suena demasiado es que Sasa se sicario próximamente yo no se si yo creo que si de pronto les paga para la entrevista obvio piensa que son fuegos artificiales ahorita no porque esos malparios los tenemos ocupados como hay elecciones y todos están engomados imagino la fuerza con la que entra la bala en el cuerpo de la persona impresionante el revolver es mas no entra tan fuerte como entra con cual caso de Cristiano Ronaldo el revolver es menos fuerte la pistola es mas fuerte tiene mas enfoque que el revolver pero el revolver tiene mas una bala entra aqui como se sintio bueno joder mucha adrenalina la primera vez que dispara un arma si 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 ah pero chimba cero joder como si Sasa es la primera vez que se me dispara un arma sigo haciendo tan yo me calla de tener tanta liga yo creo que lo primero que yo es cuando tenga plata es comprar la primera vez que dispara un arma tan grande pero bueno el hijo es millario pero no lo dejan tener celular te gustaría tener una vida asi ni por el culo ya mi vida no va a ser la misma cuando dispara el primer arma tenia como tambien 13 años 13 yo tengo 32 eso lo hace creo que para que no se quemen la neurona que es una bubada mano imagínate duvidas muy distintas a mi un hijo de puta me pegó una cachetada en la cara ah vale ah eso si y tu que hiciste ah si esta muy varón hijo de puta yo he cargado una navajita hijo de puta y lo saque bueno gente yo quería ir mas arriba a enseñar otra parte pero me dicen que es imposible porque hoy es un dia os dije especial de elecciones y ademas hay problemilla entre bandas entonces nada lo que os he enseñado es lo que nada puedo grabar me ha parecido igual todo que severo fierro nunca he conocido a personas que se dedican a eso nunca he disparado emocioné muy fuerte pero bien salsa tranquilo nunca he disparado esa fue la primera vez y me prueba porque marica es valiente marica es valiente hace esos videos y me prueba mano porque cualquiera no se mete a hacer esos videos mano la verdad mePista mePire mePista